Mientras Juan Manzur sea el gobernador de la provincia, quiero decirle que de acá adelante el gobierno de la provincia de Tucumán va a estar todos los años en la Rural y vamos a acompañar todos los años con presencia activa acá en la Rural. Yo celebro esto del diálogo, yo soy un amante del diálogo, soy un amante del consenso porque esto genera sustentabilidad y no hay manera de hacer políticas sustentables si no es a través del diálogo y a través del consenso. Todo lo que sea en beneficio de Tucumán, todo lo que sea que el gobierno nacional avance en beneficio de las economías regionales, ahí va a estar Tucumán, ahí voy a estar yo. Yo me levanto y me acuesto pensando que en Tucumán hay 28.000 personas, 28.000 familias que no tienen trabajo. Hay que buscarle trabajo. Yo coincido con lo que se dijo acá de los planes. No hay la solución, son cuestiones coyunturales por un tiempo. Hay que darle trabajo como corresponde a la gente. La gente se tiene que ganar el sustento de él y de su familia con el trabajo. Pues eso es lo que todos queremos. Y ahí es donde creo que tenemos que coincidir. Y a todos los socios, a todos los productores, a todos los que día a día dan trabajo en Tucumán, quiero decirles en nombre mío y en nombre del vicegobernador de la provincia que acá me acompaña, el contador Osvaldo Jaldo, que cuenten con el gobierno de la provincia en su totalidad para producir, generar trabajo y bienestar para todos los tucumanos. Muchísimas gracias a todos.